Esto pasa en la tribu En el caso mío, en el último tiempo, la verdad es que la composición, la creación, o el momento creativo, o solitario, o el de... Me parece que el concreto, en donde se empiezan a germinarse los porotos, me parece que lo hago en los intersticios que me deja, intersticios que me deja la vida cotidiana que dura. Quiero beber, quiero beber, su cristalino olvido, ser para siempre, ser para siempre. Quiero beber, quiero beber, su cristalino olvido. Ser para siempre, ser para siempre, pero no haber sido... Laburo mucho, tengo poco tiempo para mí, tengo muchos hijos, tengo muchas actividades que... Desde cambiar el corito hasta arreglar el auto, pero digamos, hay una vida urbana que me tiene un poco sacoyeyu, como dicen los brazucas. Pero también me di cuenta de otra cosa. Que por esa razón, durante todo el resto del día, en donde no estoy en mi estudio, yo sigo componiendo. Y esto es cierto. Estoy escuchando, estoy pensando, estoy leyendo, estoy mirando, estoy recordando aquel acorde que puse hoy, después de tal otro que me gustó. Entonces es que ahí, en realidad, se desarrolla hasta en el cemento, ese jiu-jitsu que sale entre los dos. Claro, claro. Viste que es igual, estira la pata y sale, porque parece que no se puede parar y que es así. Música